Kevin, ven rápido, estoy aquí por tu casa, por el callejón. Es que hay un hombre que quiere hacerle daño a tu hija. Te espero. No te pasa nada. ¿Qué está pasando aquí? Pero, yo no le hice daño, yo solamente intentaba ayudarla. No la toques, cállese. Yo no estoy hablando con usted, no le creo nada. Usted no se va a ir de aquí hasta que no llegue el papá de la niña. Y lo lleve con la policía, porque eso es lo que usted se merece. ¿Qué te pasa, niña? ¿Por qué lloras? Pero mi muñeca se quedó a estar ahí. Pero, no te preocupes, mami, yo te voy a ayudar. ¿En serio, señor? Sí, espera aquí. Anita, ¿qué pasa, que tú no has llegado a la casa? Ah, que se me quedó la muñeca y es gancheada. Y un señor me iba a ayudar y me trajo una muñeca. Yo te he dicho que tú no puedes hablar con nadie en la calle, absolutamente con nadie. ¿Tú entiendes, mi niña? Papá, mira el señor que yo te prometí. ¿Por qué usted se acerca a hablar con mi hija? ¿Qué significa eso? Es la muñeca que yo te prometí, niño. No, ninguna muñeca. Yo soy su papá. Yo le compro a ella las muñecas que sean necesarias. Así que, aléjese de mi hija, necio. Evítese un problema conmigo, ¿y yo? Pero, señor, solamente quiero regalarle la muñeca a la niña. Óigame, yo soy su papá y yo le puedo comprar todas las muñecas que ella necesite. Regálele esa, qué sé yo, a una hija suya. Y quítese de mi vida. Vámonos, mi amor. Vámonos, mi niña, vámonos. No te apures, yo te voy a comprar muñecas. Te voy a comprar otras cosas. ¿Tú quieres una bicicleta? Ah, pues yo te voy a comprar una, tú tranquila. Ey, 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 ey. ¿Qué es lo que tú haces poniéndome la mano a la guagua? ¿Qué pasa, señor, que usted dejó el vehículo en el sol? Yo le estoy poniendo algo para que no se le descaliente. ¿Poniéndole algo? ¿Sabe, Dios, si yo no llego a tiempo, te mete y te me roba algo? ¿Ladrón? Señor, si yo lo que le estoy haciendo es un favor. ¿Qué favor? Yo le estoy pidiendo favor a usted. Óigame bien, la próxima vez que lo vea cerca de mi guagua, le voy a dar una golpiza que va a quedar irreconocible. ¡Váyase a venir ahí! Venga, yo no sé por qué que la gente me rechazan tanto. ¡Ey! Kevin, Kevin, ven rápido. Estoy aquí por tu casa, por el callejón. Es que hay un hombre que quiera hacerle daño a tu hija. ¡Te espero! No te pasa nada. ¿Qué está pasando aquí? Pero, yo no le hice daño. Yo solamente intentaba ayudarla. ¡No la toques! ¡Cállese! Yo no estoy hablando con usted. No le creo nada. Usted no se va a ir de aquí hasta que no llegue el papá de la niña. Y lo lleve con la policía, porque eso es lo que usted se merece. ¡Acosador! ¿Qué? Pero yo no puedo creer que es este hombre que le está haciendo daño a mi niña. Viejo, sucio, aqueroso. Papá, la mamá ayudó, papá. Yo me caí. No, pero mi niña, ¿él no te estaba haciendo daño? No. Pero yo pensé que había sido... Fue él que te tumbó, ¿verdad? No fui yo porque estaba corriendo. ¡Ay, mire! Señor, discúlpeme. Yo estaba confundido. Mire, yo quiero invitarlo a mi casa para darle una disculpa y compensarlo con algo. Acerte, por favor. Vamos. Vamos a sentarnos, por favor. Gracias, señor. Gracias, precioso. Bueno, señor Pedro. Verdaderamente yo debo pedirle disculpas por el malentendido que hubo con mi hija. ¿Comprenda? Yo pensé que era que usted le iba a hacer daño. Es que me caí, papá, y él me ayudó a pararme. Ay, caramba. Yo realmente no pensé eso, ¿no? Y bueno, yo la retuve solo hasta que tú llegaras. La verdad es que yo estaba muy confundido con usted. Pero diga una cosa, señor Pedro. ¿A qué usted se dedica? Lo que pasa es que yo me dedico a cuidar a las personas. Y en vista de que viga a las niñas le había quedado la muñeca enganchada, decidí regalarle una que tengo en la casa. Lo que pasa es que mi niña falleció. Cada vez que veo a su niña, recuerdo a la mía. Y por tanto, decidí regalarle a la muñeca. Ay, caramba, don Pedro. Cuánto lamento lo de su hija. Y en verdad deseo que me perdone por lo mal que lo traté. Usted verdaderamente es una persona noble que no se merece lo que yo le hice. Discúlpeme. Yo soy la persona que usted maltrató cuando yo le estaba poniendo el cartón al bárbaro suyo para que no se calentara. ¿En serio? Ay, don Pedro, discúlpeme, discúlpeme. La verdad, no debí maltratarlo. Discúlpeme. Está disculpado. Y, señor Pedro, díganos cómo, no sé, cómo se sustenta usted, cómo consigue el alimento. A veces yo hago mandado y me dan algo, pero hay algunas veces que no me dan nada. Cuánto lo siento, de verdad. Mire, a partir de ahora las cosas van a ser diferentes. Nosotros os vamos a ayudar con la alimentación, ¿verdad? Y vamos a ir hasta su casa, vamos a ver qué es lo que necesita, porque a partir de ahora usted cuenta conmigo. Gracias, pero qué personalidades me he encontrado. Es que desde que mi niña falleció, yo me he sentido muy solo, muy desprimido. Pero yo sé que Dios está conmigo. Cierto, cierto, Dios está con nosotros y nunca nos abandona. Mire, por ejemplo, lo lamentable que pasó con su hija al fallecer. Sin embargo, Dios lo puso en nuestro camino para que usted, como un alma noble que es, ayudara a mi niña. Y sabe Dios, siento de niñas que usted también ha ayudado. Así que, desde ahora, estése tranquilo. Estése tranquilo. Que usted cuenta con el amparo de Dios, ¿verdad? Y la ayuda económica de nosotros. Gracias, Dios.